A Jesús no le gustaba todo lo que era la jerarquía del Templo de Jerusalén. Pensaba que Israel, guiados por ellos, prácticamente no iban a tener un buen destino. Y es ahí donde se le va a presentar, o al menos donde uno puede vislumbrar los tres grandes enemigos de Jesús de toda su vida. El primer enemigo de Jesús fue el mismo adversario, el diablo. Las potencias de la oscuridad, de la maldad, de la inmoralidad, del materialismo, fueron uno de sus grandes enemigos. Los otros enemigos de Jesús, Eduardo, precisamente esa jerarquía del Templo de Jerusalén, dedicada a sacrificar animales, dedicadas a venerar un dios de ira. Y el tercer enemigo, el Imperio Romano. Esos fueron los tres grandes enemigos. Y hay que decirlo eso porque Jesús era un primogénito que tomó un voto político-religioso, que era la liberación, digamos, había que liberar al pueblo judío del yugo de los romanos. Y también, todo Nazaret, toda la región del norte, era sobre todo tierra macabea. Y los macabeos fueron los primeros judíos, al menos del siglo II a.C., que comandaron, digamos, alzamientos armados contra los romanos. Los macabeos. Los macabeos. Después van a aparecer los celotes, ¿ya? Pero en ese entonces, macabeos, entonces, Jesús, claro, siempre tuvo por un discurso cultural-social esta animadversión contra el Imperio Romano, año 14. Estamos revisando los años perdidos de Jesús.